La vimos en los dos debates presidenciales. Yo soy ciudadano, no soy político. En México existe un falso debate orquestado por los políticos, quienes dicen ser candidatos ciudadanos, cuando en realidad todos lo son, ya que no pierden sus derechos ni obligaciones cuando se hacen políticos. Esto piensa María Marván, consejera del IFE, que dio una conferencia en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Todos nosotros somos parte de la corrupción. Y que el IFE venga a decir eso, ¡ay, qué horror! Somos iguales, de verdad somos iguales. Y dentro de que somos iguales, todos podemos ser en un momento gobernados y en otro momento gobernantes. ¡Gracias!